Este 14 de septiembre se dio el último adiós a la profesora Amparo Rostrán Valdivia hacia el cementerio viejo de esta ciudad de Sébaco acompañado de bandas musicales, maestros, amistades una profesora, exdirectora del colegio Rubén Darío quien se destacó como una excelente maestra preparada en la hermana república de Cuba hoy los estudiantes dicen, siempre te recordaremos ¿Qué opina del fallecimiento, Irmita, de la compañera Amparito? Bueno, realmente es algo que nos ha conmovido, verdad a todas las familias cebaqueñas porque ella fue una maestra de generaciones más de 27 años de su vida entregada a la formación de las niñas y de los niños entregada a la docencia, a una labor tan noble una compañera que quería realmente la mejoría para su pueblo y eso la hizo ser merecedora de un viaje a Cuba con dos compañeras más eran tres las que iban por Sébaco pues ella tuvo pues ese honor de estar en la hermana república de Cuba su enfermedad pues le llevó algunos meses estuvo rodeada siempre de sus amigos, de familiares y hoy pues nos hemos congregado aquí todas las amistades para darle un adiós pero también ella deja un gran legado como muchos hermanos como muchos compañeros que se nos han adelantado y es ese amor que ella tenía por esa carrera tan noble como es la educación que no cualquiera tiene la vocación de enseñar, de servir entonces hoy estamos aquí, realmente Sébaco se ha desbordado sus alumnos, los maestros, los amigos, las amigas para congregarnos, darle ese adiós y sobre todo la solidaridad a esa familia y esa madre que con ella hoy ha despedido a cinco hijos y a su esposo entonces es un ejemplo realmente doña Elba Rostrán de fortaleza que todos debemos de seguir y espero pues ese abrazo para toda la familia de ella pues y estaremos siempre pendientes rodeándolo de cariño y rodeándola de amor Profesora María Lidia Lanusa usted trabajó varios años con la profesora Amparo ¿qué nos puede decir sobre la pérdida de la profesora Amparo por el día de hoy? siempre disponible, dispuesta a trabajar a luchar por salir adelante con sus estudiantes del centro y a que su centro lo supiéramos representar en el municipio que siempre fuera el mejor en el municipio pues una excelente maestra una compañera de labores como ustedes ella ocupó en los lugares fue mejor maestra del municipio departamental sus padres de familia siempre le estuvieron reconociendo el valor que ella desempeñaba como estudiante porque ella era una mujer que trabajaba en la escuela y en su casa dándole clase a los niños que la buscaban para todo noticia debe escribir si va al cual se va a los niños que la buscaban Gracias.